Hoy es un momento de alegría aquí en Manicasanare. Estamos compartiendo con nuestro alcalde, con la comunidad. Estamos viendo la terminación de este proyecto de la troncal central del Llano. En estos primeros 11 kilómetros, en donde fue un compromiso del presidente de la república, con el alcalde, con el gobernador, y hoy se hace realidad. Estos más de 20 mil millones de pesos que se terminan de invertir ahora, pero que dará continuidad, porque prontamente tendremos una adición al contrato y al convenio que existe entre el INVIAS y el municipio, para avanzar en kilómetros, pero también para recuperar desde aquí del inicio del proyecto hacia Maní. Todos esos sectores que tenemos huecos, que tenemos baches, hicimos el acuerdo ya con el alcalde, será financiado desde el INVIAS, y la idea es que en los próximos 15 días dejemos eso totalmente financiado para que el tramo inicial se recupere en su totalidad. Pero lo importante hoy es que estos 11 kilómetros de la troncal central del Llano los entregamos al servicio de la comunidad generando desarrollo, generando conectividad. Todo este gran desarrollo que hay agroindustrial en esta región, todos los campesinos van a estar conectados con una mejor vía, y es gracias a esta inversión que continuará en dirección hacia Villanueva. ¿De cuánto será la digital? En este momento tenemos alrededor de 6 mil millones de pesos, para garantizar avanzar en kilómetros alrededor de 2, pero también para recuperar los tramos donde tenemos todos esos baches a nivel de parcheo, mantenimiento y recuperación como tal. Y lo más importante es que este mensaje se lo mandamos a todo el país, desde acá, desde Maní, desde el sur del departamento de Casanare, porque la vía debe continuar, debe continuar en dirección hacia Villavicencio, en dirección hacia Villanueva. Y esa conexión es la que se le tiene que dar continuidad, gracias a ese gran trabajo que se hizo en este primer tramo, y por ese trabajo conjunto que hicimos con la alcaldía. Esta es parte de una de esas obras importantes que tenemos en el departamento de Casanare, pero es muy importante mencionarles que el presidente Iván Duque, aquí en el departamento de Casanare, invirtió durante su gobierno 1.3 billones de pesos. Esta es una cifra que nunca antes la había visto el departamento a través de obras públicas, todo a través del Instituto Nacional de Vías, en proyectos tan importantes como la transversal del Cusiana, en donde sabemos todos que la recuperación del pavimento se logró, sin embargo, la atención de los puntos críticos, seguimos en ese plan para garantizar que el 31 de julio podamos dar reapertura a la vía en el kilómetro 87. Pero también tenemos inversiones en la vía desde Yopal hacia El Morro, con dirección a Labranza Grande a Badoondo, en donde ya llevamos más de 15 kilómetros terminados a nivel de pavimento, iniciamos los trabajos de construcción en el puente y avanzamos en los trabajos de pavimentación. También tenemos ese gran contrato de pavimentación de la vía desde Paz de Ariporo hacia La Cabulla y de La Cabulla hacia Zácama para llegar a la Belén, la transversal de la Ruta Libertadora, también en plena ejecución y totalmente financiada. La recuperación de la vía desde Yopal hacia Tocorosal y con dirección a Tama y con dirección a Saravena, la vía también queda totalmente financiada y en plena ejecución, más de 230 mil millones de pesos. Y para nuestros campesinos, para nuestros campesinos, más de 150 mil millones de pesos en vías rurales, en vías terciarias, en vías que generan equidad en el campo. Y es lo que hoy queda totalmente financiado, firmado, en plena ejecución y que está generando ese desarrollo en el departamento, que está generando esa conectividad. Se complementa con los proyectos que desarrolla la Agencia Nacional de Infraestructura, pero por obra pública, sin peaje, se están garantizando estas inversiones que están generando más de 7 mil empleos en el departamento. Y con esto, más de 400 mil beneficiados. En todos los municipios del departamento tenemos al menos un proyecto, bien sea de vía rural, bien sea de vía principal, bien sea de puente, y con ello estamos generando esa conectividad. Falta, claro, por supuesto que falta mucho, pero hay un avance muy importante en este gobierno que sin duda alguna es parte del compromiso que el presidente Iván Duque hizo por el departamento del Casanare y hoy lo está haciendo realidad con todos estos contratos que deja para el departamento. Y gracias a ese trabajo conjunto con nuestro alcalde, con el gobernador, se ha hecho una alianza estratégica también para que todos estos proyectos sean una realidad. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando y esperamos entonces en este proceso de empalme para que el nuevo gobierno conozca esta gran inversión y pueda dar continuidad a lo que queda faltando de esta troncal central de aquí, de los llanos orientales. Señor director, en este caso se consiguió un contratista que cumplió. No sucede lo mismo con el departamento de Ariporo Montañas del Totumo que arrancó casi a la par, pero no le rinde. Aquí logramos, logramos terminar la ejecución de este proyecto. Muy importante mencionar, los procesos se hacen a través de licitaciones públicas, licitaciones todas, nosotros desde el Instituto Nacional de Vías financiamos el proyecto, pero garantizamos y hacemos como exigencia que se haga toda la contratación a través del portal público de contratación y que sea mediante el SECOP y todo sea público, transparente. Aquí se logró la obtención de un contratista que ya finalizó su contrato y ahora vamos por más. Estamos terminando la obtención del permiso aquí específicamente de un box Colbert aquí adelante, ¿cómo se llama el caño? El caño Yarumito. El Yarumito. En el caño Yarumito estamos esperando la obtención de un permiso de Corpo Orinoquia para garantizar el acceso del box, pero damos continuidad a través de esa edición. Pero en Pateariporo no sucede lo mismo, director, en el Pateariporo Montañas del Totumo. Allá estamos avanzando, hay retrasos contractuales, estamos con exigencias contractuales también, generando todos los requerimientos y todos los procesos sancionatorios del caso, sin embargo no hemos tenido la eficiencia ni la efectividad. Todos recordemos que se contrata a través de las alcaldías y con la alcaldía de Pateariporo se tuvo esa dificultad en la ejecución de esa obra en este momento. El contratista pidió este fin de semana que se suspendan las obras, que se suspenda el contrato, porque los bolqueteros no lo dejan trabajar. Allá hay dificultades con los bolqueteros específicamente, sin embargo es un proceso que hay que solucionar específicamente allá con el municipio de Pateariporo y de esta manera lograremos, ojalá, poner en normalidad la ejecución del contrato. Lo que quisiéramos todos es que la vía se haga. Lo que queremos todos es que los contratistas cumplan, pero si no cumplen van los procesos sancionatorios que tenemos que ser muy rígidos en eso. Señor director DIMB, respecto de la vía del Cusiana, si bien es cierto se anuncia para el 31 de julio una apertura provisional a un carril, ¿qué se está trabajando de fondo? Porque el tema en la granja pareciera ser bastante complejo. Es muy complejo. Es muy complejo lo que pasa en la carretera del Cusiana. Es un problema geológico, un problema geotécnico y un problema climático. Cuando las tres cosas se han unido allá, cuando se está moviendo la tierra, en abril recordemos que ese sismo nos sacudió la tierra, cuando tenemos los problemas superficiales de movimientos de tierra y cuando la geología está tan fracturada a través de todas estas fallas, es lo que se une y genera esas complicaciones. Estamos trabajando fuertemente. También estamos sancionando al contratista, estamos requiriendo todos los elementos para garantizar que ponga, no la capacidad operativa normal, es que no estamos en normalidad, estamos en una emergencia que nos tiene frenado todo el departamento. Entonces el contratista está avanzando como si fuera la ejecución normal de un proyecto, sin embargo le hicimos unas exigencias para que avance en condición de emergencia. Y en esa condición de emergencia ha duplicado su capacidad operativa, está trabajando las 24 horas del día, hemos tenido dificultades sociales, hay momentos en donde pasan los carros sin autorización y nos toca suspender la ejecución de la obra. Entonces por eso tenemos que tener comprensión todos, tanto el contratista en la ejecución de la obra, tanto nuestros trabajadores que están arriesgando la vida ya, pero también las personas que necesitan comunicarse y por eso necesitamos esa coordinación adecuada. El compromiso es que el 31 de julio demos apertura a la vía, que demos continuidad al servicio de la comunicación y estamos trabajando cumpliendo ese cronograma. Sin embargo, se sigue avanzando en la solución definitiva que como ustedes saben, a lo que sucedió en noviembre del año pasado, tocó hacer unos replanteamientos para generar unos refuerzos adicionales. Sin embargo, es la prioridad. Esperamos nosotros que antes de que termine el gobierno tengamos la vía en operación nuevamente con algunas restricciones, pero que podamos dar continuidad al tránsito. Esa es la prioridad y el compromiso. ¿Cuál sería la solución definitiva, ingeniero? Estamos trabajando en la solución definitiva. Es un sistema de contención, un sistema de anclajes y un sistema de protección adicional. Sin embargo, eso es para garantizar el flujo continuo de la vía. Sin embargo, se está estudiando la otra orilla. La otra orilla para ver si es posible pasar el río, pasar el río y ver si podemos evitar el paso por cada uno de esos sitios. Es que sabemos que la granja, la orquídea, todos esos sectores vienen generando muchísimas complicaciones. Entonces, hay a nivel de prefactibilidad, o sea, a nivel de análisis inicial, en la posibilidad de estudiar la otra orilla. A este sector se le ha invertido mucho, sin embargo, geológicamente es muy complejo. Pero no es solo este sector. Todo lo que tiene que ver con atravesar el altiplano condivoyacense hacia los llanos orientales, esta cordillera oriental, por ser la cordillera más joven, tiene muchas complicaciones. Y es lo que hoy estamos tratando de superar. Señor director de Envías, así como está cerrado hoy el 87, está cerrado también el 83 ahí en el Cusiana. ¿En el 83 se está trabajando para que igual el 31 haya transitabilidad? El 83 no es la ruta crítica. La ruta crítica es el 87. Es el sitio complejo. Estamos trabajando a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque eso nos ha ayudado también a regular el paso inseguro de las personas que estaban pasando por ahí. Entonces, sabemos nosotros que el movimiento ahí y que la complejidad es menor y por ello estamos concentrados y priorizando el kilómetro 87. Una vez estemos en los días, arreglamos todo lo necesario del kilómetro 83, pero hay trabajos ahí también en este momento. Alcalde Gerson Montoya, felicitaciones también por esta obra que de la mano del ingeniero Juan Esteban han podido hoy concretar 11 kilómetros de esta importante vía.